Nos acompañan en este recinto las funcionarias de la Administración Municipal que hoy también engalaran en este recinto. Saludar a todas nuestras mujeres que hoy nos acompañan y acompañan a la corporación y aceptaron el llamado que hace la mesa directiva a este sencillo, pero muy sentido homenaje a las mujeres de nuestro municipio. Saludarlas a todas y cada una de ellas. Saludar, por supuesto, a estas mujeres que hoy nos contaron el conflicto de su vida y que son el temblor de cada una de las mujeres. Un saludo también muy, pero muy especial a los medios de comunicación ganar presencia, como siempre, en el Consejo Municipal. Saludar a las funcionarias del Consejo Municipal y decirles, obviamente, feliz día. Quise, quise presidente pedir el uso de la palabra porque así me lo enseñó mi madre que estos espacios hay que aprovecharlos y hay que aprovecharlos para expresar en ese momento oportuno, como lo dice el concejal Diego Fernando Suaza, exaltando la labor de esa mujer campesina, que este sea también el espacio para que, como concejal del municipio de Tuluán, exaltes a la voz de la mujer vallocaucana, la mujer tuluña especialmente. A pesar de que hoy solamente vivimos en el CED, por llamarlo de alguna manera, siete mujeres, este reconocimiento es para todas ustedes. Yo pienso que este reconocimiento que hoy hace la corporación es para decirles a ustedes gracias, para decirles gracias por existir, gracias por ayudarnos a vivir sin verdad.